¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estoy acá en el aeropuerto de Ezeiza, ahora comiendo en Burger King porque tengo mucha hambre. Son exactamente, ¿qué hora es? A ver, no puedo ver qué hora es. Son las 9 y 12 de la noche. El vuelo sale a las 10 y 45, a las 9 y 45 que tengo que ir para allá. Así que voy a comer rápido que estoy haciendo mucha hora. Y bueno, si caíste en ese video, el primer video está en TikTok y si todavía no me seguiste en TikTok, séguime allá primero. Pero, nada, en ese exacto momento me estoy llena a Brasil por motivos que van a saber pronto. Voy a hacer algunas cositas y después luego me voy a otro lugar que es la sorpresa que van a saber en un futuro muy próximo. Sí, estoy hablando acá con el micrófono de hamburguesa y hay mucho ruido, hay música, todo eso, ¿viste? Nada, voy a comer mi hamburguesa. Y la verdad que hoy en día me sentí muy mal. O sea, tenía náuseas que la verdad ya lo ando teniendo hace mucho tiempo. No sé por qué motivo. Creo que por la ansiedad, más que nada. Nada, fui a lo de Iván, mi amigo. Bueno, la autora de la serie. Y estaba gasto también. Hicimos una despedida, comimos. Fue re lindo, chicos. La verdad que tengo muchas ganas de llorar. Todo el mundo sabe que amo mucho ese país y lo banco a full. Y nada, pero la vida es llena de oportunidades y que pasan solamente una vez en la vida. Entonces creo que hay que aprovechar eso. Y nada, lo estoy aprovechando. Acá en el aeropuerto estoy en la nueva parte. Viste que hay un nuevo terminal que realmente está muy lindo. Pero no sé. Yo me quería comprar un fernet, al fin. O sea, el que tenía dejé a Iván. No despaché. Y acá en el Tuti Free, 17 dólares un fernet, chicos. No da. Me compré una yerba que no tenía tampoco. No conozco esa marca. No sé qué onda. Ojalá sea buena. Yo quería de CBC, pero al fin no pude comprar. Le compré esa yerba para llevar. Me salió 1550 pesos. Y aparte, compré alfajor para Dan. Un fernet para... Un fernet y un fernet para mí, que es mi preferido, que es de pepitos. Y un fernet 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 y un fernet. Un fernet y un fernet. Un fernet y 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 un fernet. Y bueno, la idea era grabar un video. Un fernet y un fernet y un fernet. Un fernet y un fernet y un fernet y un fernet. la verdad que está muy linda esa nueva ese nuevo terminal acá de de Seiza, igual yo vine pocas veces entonces bueno bueno, se les cuento que la idea era grabar un video despedida todo eso, pero obviamente no se pudo así que nada no sé qué decir cómo me siento ya lloré bastante ahora no o sea, estoy para llorar pero no quiero pero cuando esté subiendo en el avión o sea, saliendo de la pista ya sé que me voy a re llorar pero a ver no sé qué decir chicos pasa que no puedo contar mucho todavía porque quiero hacer una sorpresa pero nada este fin de semana estuve con mis amigos hice como si fuera una despedida o antes de venir estuve con con Iván con Gasti creo que ahí está no se va a caer bueno estuve con los chicos y la verdad que la pasé bien yo paso muy bien en este país y para mí realmente es muy es muy difícil irme es muy difícil irme y pero la vida es solo una y la oportunidad pasa solamente una vez creo que realmente hay que aprovechar las oportunidades hay que aprovechar las oportunidades porque puede ser que después no haya ¿no? y nada acá adentro tengo mucho calor pero afuera hace frío ayer llovió todo el día y bueno les cuento un poco de mis últimos días en Buenos Aires yo bueno fui de Joda y ahí el viernes yo fui con Yuri mi amigo que vieron a ver a Joque Luce ¿no? en el teatro a la obra de Julieta Poggio que hizo que está haciendo que está en el teatro que la verdad está muy buena y yo quería ¿viste? el mismo el mismo papelito que de la otra vez que saqué de Botemos bueno no puedes o sea no había había una opción para sacar tipo QR o sea no 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 entonces bueno no tengo el papelito me molesta mucho que no puedo poner el cosacaparado para poder hablar ahí está ahí está nada fui a ver eso y la verdad que estuvo muy buena la obra se la recomiendo yo no sabía si esa obra ya se habían hecho antes claro que no con los mismos con los mismos actores pero sí y está muy buena la verdad que que realmente me encantó y me gustaría haber ido a muchas otras obras pero no no se me dio el tiempo llegando ahora voy a lo de mi de mi tía y después voy a ver a mi mamá y en el fin de semana supuestamente tengo cosas que hacer pero no sé tengo la sensación que bueno quien me conoce sabe que Argentina para mí es todo y siempre y va a seguir siendo mismo de lejos estaré mi corazón recién me doy cuenta hoy con los chicos o sea cuando comenté que comimos me guardé una empanada y puse la mano en el bolsillo vi que estaba la empanada no me va voy a subir al curso con ella me la llevo y me como sí escucharon no sale más mi vuelo de acá de puerta cuatro va a salir de la puerta doce así que me tendré que ir chiquis bueno cosa que pasa mientras eso voy hablando yo no sé pasa que que la mochila la pongo arriba y tengo dos bolsas como pueden ver tengo esa bolsa que compré la yerba y esa otra bolsa que tengo otras cosas así que bueno tendré que caminar ahora pero nada ay se se me hace muy difícil porque hace mucho que no hago video espero que no que no quede muy aburrido pero trataré de volver y hacer buenos contenidos apoyenme con eso bueno ya vengo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!